Ahora, galopando, a casa, ¿eh? Rafael Alberti a galopar. Además, mira, una casualidad. Rafael Alberti a galopar y un concierto que yo vi con Rafael Alberti en Jaén y después del concierto, bueno, vino una periodista a hacer unas preguntas y estaba Rafael a lo mío. Y no sé qué busca me explicó, le puse a despotegar contra los comunistas y Rafael estaba a lo mío. Y de repente, cuando le he hecho impresiones populistas a lo largo. En fin, esas cosas que pasan. Y la periodista estaba más asustada que yo. Y le preguntó a Rafael, le pregunta. Señor Rafael, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho Paco? Digo, lo que va a decir. ¿Qué? Aplausos. Quiero lo que ha dicho. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!